Intensa Music Yo tenía una mami que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón, perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo Ay, mamita, tú estás bien loca Y a mí me vuelve crazy Álvaro Guerra, Dani Rojas Eso es Intensa Music Ella me viene buscando Pero mami perdiste el mando Ya no me puede controlar Y ahora de qué va la cosa está cambiando Y mírate, mírate, mírate Ahora te toca a ti perder Y ahora soy yo que no quiere volver Así que vete mujer Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón, perdón, perdón Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo X, 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 X Échame con colaboración de la Liga Music Yo, yo, yo no Ay, vete, vete mamita Que este ya no necesita de ti Ay, vete, vete mamita Y olvídate de mí Yo sé que tus amigas te hablan bien de mí Que te dicen que me vieron de fiesta por ahí Y sé mamá Que ninguno como yo te lo va a dar Y sé mamá Que ninguno como yo te va a dar Yo tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora viene suplicándome y pidiéndome perdón Ay, pidiéndome perdón, perdón, perdón No tenía una mami que por otro me dejó Ay, que por otro me dejó Y ahora me viene llorando y pidiendo compasión Porque sabe que ninguno se lo hace como yo Ay, mamita Se lo hace como yo Y a mí me vuelve crazy Se lo hace como yo You know Se lo hace como yo Intensa Music Como ella Esta habitación Tan sola sin ti Y mi corazón Ya no quiere latir Asumo mi error Tengo que aceptarlo Quiero volver a intentarlo Baby, te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas Yo pierdo la batalla Dejaste tu foto en mi habitación Te fuiste sin explicar la razón Me pido mil besos, perdón Por tu rencor Dime Si el viento se llevó tu querer Dime Si una vez puedes que quieras volver A veces te veo llegar Me pones a alucinar Es que me tienes a amar A veces te veo llegar Me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby, te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas Yo pierdo la batalla Daría lo que fuera por tenerte aquí La luna y las estrellas solo para ti Entiendo que fallé Lo siento, me equivoqué Yo te juro que te amé A veces te veo llegar Me pones a alucinar Es que me tienes a amar A veces te veo llegar Me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby, te pido que vuelvas a aceptar en mis fallas No cierres la puerta, por favor, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla No te vayas, te lo pido, no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas España Venezuela Esta habitación Esta habitación tan sola sin ti Y mi corazón ya no quiere latir Asumo mi error, tengo que aceptarlo Oh, 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 oh No te vayas, te lo pido, no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla Oye mi amor, yo voy a buscarte desde España a Venezuela Llego, Murga Rubio, el pequeño gigante, Mr. Rubel Rampi Negro Music No te vayas, te lo pido, no te vayas No te vayas, te vayas No te vayas, te vayas ¡Tonight! 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 Yes, we want it All the ladies, put your hands up Just shake until it's naked Booma, booma, yeah We start to dance, just shake your head That's the way I like it Dance and shout it loud, baby Booma, booma, yeah Booma, booma, yeah That's the way I like it When I dance, my buddies call me Booma, booma, yeah Booma, booma, yeah That's the way I like it Sing and dance beside me, baby Booma, booma, yeah Booma, booma, yeah That's the way I like it Move your legs and bum bum, lady Booma, booma, yeah Booma, booma, yeah Oh, feel alright Booma, booma, yeah Tonight Dame un besito de esos que llevan al corazón Dame un abrazo pa' los separarnos nunca, love Yo quiero más, más tiempo contigo Yo quiero más, más besos prohibidos Electro, mambo Esto se hizo pa' que bailes Dame un besito Aunque a veces me joden y siempre me ríe, soy buena señal, amor de mi vida Porque en el amor la perfección no existe Let's go Hoy quiero confesártelo, amor, que por ti daría mi vida Que tú eres mi sol, que tú eres mi luna, que si tú lo pides te llevo a la locura Dame un besito que con eso lo arreglamo todo Te doy mi corazón Dame un besito que esta noche me haga volar Te doy mi amor Dame un besito de esos que llevan al corazón Dame un abrazo pa' los separarnos nunca, love Yo quiero más, más tiempo contigo Yo quiero más, más besos prohibidos Dale mambo Let's go A veces hay problemas, hay soluciones Tú decides, yo no quiero más de amores Yo no quiero más de amores La vida es más sencilla de lo que pensamos Nosotros nos complicamos Tú y yo he tragado, vamos a hablar lo que yo te amo, que te quiero demasiado Dame un besito que con eso lo arreglamo todo Te doy mi corazón Dame un besito que esta noche me haga volar Te doy mi amor Dame un besito de esos que llevan al corazón Dame un abrazo pa' los separarnos nunca, love Yo quiero más, más tiempo contigo Yo quiero más, más besos prohibidos Electro Mambo No pares de bailar Dame un besito No pares de esos que llevan al corazón Dame un abrazo pa' los separarnos nunca, love Yo quiero más, más tiempo contigo Yo quiero más, más besos prohibidos Dame un besito Dame un besito Abre tu corazón y descaste llevar Ya llegaron los creadores de la sensación Desde la compañía Red Star Music Masaro, Kevin Miles Quiero que esta noche Solo por esta noche Te dejes llevar Aunque sea por un instante Como yo te amo Déjame decirte que Nadie te amará Nadie como yo, baby Sé que tienes miedo, que te han hecho daño Que no te han comprendido Solamente te han dado una noche de amor Y no lo he prometido Pero yo te daré más Y baby, nada será igual Pégate a mí Y no lo bailes sola Cerca de ti mi corazón se descontrola El primer día que te vi Me enamoré tanto de ti Que cada noche vuelvo aquí Para volverte, volverte a ver Para volverte, volverte a ver Me enamoré tanto de ti Y que cada noche vuelvo aquí Y que cada noche vuelvo aquí Para volverte, volverte a ver Quiero que sepas que Llevo pensando en ti desde aquel día Esperando para decirte Que quiero pasar junto a ti El resto de mi vida Y ahora que te tengo Así tan cerca Siento estar perdiendo la cabeza Por ti, mi princesa Y ahora estamos bailando pegados a sol Esto es mi adrenalina Ya no puedo sacar de mi mente Tu cuerpo que es fuego y me fascina Loco como un animal Baby, como tú da imá Pégate a mí Y no bailes sola Cerca de ti mi corazón se descontrola El primer día que te vi Me enamoré tanto de ti Yo estoy con tantos minutos y las horas Para volverte, volverte a ver Para volverte, volverte a ver Me enamoré tanto de ti Y que cada noche vuelvo aquí Para volverte, volverte a ver E-oh-na-na-e-ye E-oh-na-na-e-ye E-eh-eh-eh-eh E-oh-na-na-e-ye E-oh-na-na-e-ye Pégate a mí Y no lo bailes sola Cerca de ti mi corazón se descontrola El primer día que te vi Me enamoré tanto de ti Yo estoy con tantos minutos y las horas Para volverte, volverte a ver Para volverte, volverte a ver Me enamoré tanto de ti Y que cada noche vuelvo aquí Para volverte, volverte a ver Pégate a mí Solo por esta noche Cerca de ti Aunque sea por un instante Pégate a mí Déjame decirte que Pégate a mí Nadie como yo, baby Pégate a mí En el propio radio station Pégate a mí P cór Witch S.A.X. on the beach Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo bueno se acaba pronto y ya de vuelta a las vacaciones Nos encontramos con un tiempo que no presenta cambios Oye, papayou, dice Con el doctor Bellido Tú sabes, vamos a dedicarle esta canción A todas las mujeres de este planeta Ya tú sabes Solo tú eres mi universo Como un pensamiento que te llevo dentro Solo tú eres mi tesoro Como un beso grande que se funde en oro Lady, dame un bello, yo sé, yo te pego Deu y yo me fala, señorita Lady, dame un bello, yo sé, yo te pego El chido, mi corazón Señorita, señorita, regaza de la consentida I love María, close your eyes Señorita, señorita, regaza de la consentida I love María, close your eyes Tú quieres bailar conmigo Tú quieres bailar conmigo Yo quiero bailar contigo Tú lo que quieres es el flow Tú lo que quieres es mi flow I was never so happy, you make me crazy, I love Maria I was never so happy, you make me crazy, I love Maria Hey dear, deme un bello, el dulce, yo te pego, deudióme a falar señorita Hey dear, deme un bello, el dulce, yo te pego, el dulce, yo te pego, el dulce, yo te pego Señorita, señorita, gasta de la consentida, I love Maria, close your eyes Señorita, señorita, gasta de la consentida, I love Maria, close your eyes Tú quieres bailar conmigo, yo quiero bailar contigo, tú lo que quieres es el flow, tú lo que quieres es mi flow Señorita, señorita, gasta de la consentida, I love Maria, close your eyes Señorita, señorita, gasta de la consentida, I love Maria, close your eyes No, 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 no No, 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 no Bye CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Tú sabes! CC por Antarctica Films Argentina 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 Latina, bonita, so basic Tú me quieres y yo te quiero Con dinero y sin dinero Mira mami que soy sincero No me equivoco pero te quiero Es como el dolor de ser humano Pero mi amor no me niega la mano I have a dream hope You ain't got a same home I will be forever taking care of all your dreams Looking at the blue sky Bright and light those clear eyes I'll never cross the limit of your big king size Heart, 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 king size ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Dime qué puedo hacer, hoy quiero amanecer Mirándote a los ojos mientras vas rozando con tu piel Dicen que somos amor, que solo es tú y yo Vamos a besarnos hasta que salga el sol No vienes en nada y mírame a la cara Que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta la que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida. Baila conmigo, princesa, siempre por algo se empieza. Cómo mueve la cadera, uoh, oh, oh. Baila conmigo, princesa, siempre por algo se empieza. Tú eres la última pieza, yeah, eh, eh. ¿Qué tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera? Si es que no pillas la idea, mejor será vernos fuera. Ah, 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 ah. Que tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera. Que tú ya eres la primera, sabes que te quiero, reina. Ah, 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 ah. No pienses en nada y mírame la cara. Que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Si me miras, yo te miro. Si me besas, yo te beso. Si me quieres, yo te quiero. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo, mientras me enredo en tu peli. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta. La que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo, mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta. La que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida. Cosita bonita. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. 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 La vi dando una vuelta por Instagram Yo me dije voy a mandarle una amistad Ella me aceptó y como no me tiró un buen rato Mirando su perfil me enamoraba Ella me enamoró Su pelo cortito, bien peinadito Sus labios así bien gorditos Dientes perfectos como el anuncio ese de la tele que vi ayer Su piel blanca como la cera Como las hojas de esta libreta Donde le escribo esta letra para ella Y es que me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita, tan chiquitita Como me gusta mi morenita Y me encanta Ella es tan bonita Esta pequeñita, tan chiquitita Como me gusta mi morenita Mi morenita Mi morenita Me encanta cuando te pintas esa rayita En tus ojitos tan redonditos Y aunque no presumo de buen monedero No se preocupe Yo soy un caballero Me gano la vida escribiendo canciones Con la boca vergüenza que tengo cuando pongas la radio Y suena esta canción seguro Que me mandas un privado Para que te den mi amor Si, 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 si Todo lo que tú quieres pa' ti Ya no te quedan razón pa' negarte No es más malo el que juega contigo Que el que dice sentirse tu amigo Te vas a enamorar Eso ya lo verás Que ni te dicen ni enseñan ni mandan Es solo tú has caído en tu trampa En tu trampa Y es que me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita Tan chiquitita Como me gusta mi morenita Y me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita Tan chiquitita Como me gusta mi morenita 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 Con Papa Joe Tron, 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 tron Como una palla Trabajando en combo Con Papa Show en la casa Que pichos, que pichos, que pichos